¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¡Está el Patricio que se está pegando aquí atrás! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde? ¡Y aquí, seguidme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¿Dónde está la telaraña esa delante? ¡Ah! Se puede, se puede ¡Apartaos! 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 ¡De una! ¡No, no, no! ¡Tío! En esta versión nos empujamos Mierda Siguiente Siguiente Ya no me gustan las telarañas ¿Se puede aprovechar el bus por un momento? Vale, romper, romper, romper y yo salto Tirados al sol y rompé ¡Mierda! Sí Tirados al sol y rompé ¡Sí! No me gustan las telas 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 Sí Venga Siguiente Venga 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 en una esquina. Os lo he dicho, si yo he podido subir. No, Mark. Ya... ya... ya no. ¿Qué haces? No me pegues. Tío, quizás... Bueno, yo aquí... Pobre la puerta, Michael. No, tío. ¿Tienes cobrir algo a lo largo? Dale algo. ¿Qué quieres empezar? ¿Qué quieres empezar? Me cago en mi... Tío, me empuja. Vamos, Pablo. Antes de que haya retrasado este. Venga, Marky, tú puedes. Venga, va el último... Venga, va el último... Venga, Pablo. un saltito, el último saltito vamos lo hemos conseguido habéis salido, eh, que podéis salir por aquí bueno, por nada vale, bien, bien me gusta, me gusta ¿cuántos queramos? ¿quién a uno? pues vamos a tener que hacer un ring y vamos a proteger bueno, yo voy a proteger yo como no me encuentro una buena espada no tienes protección, cabrón ¿y si nos esperamos a la de Edmatch? eh, no, a la de Edmatch vale, lo he visto, está ahí delante chicos, chicos delante, ¿dónde? ahí está, ahí está, ahí está se ha tomado la poción de algo de rapidez que me ha pasado un tío por delante oye, 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 oye ¿tú que matas? pues nada, me matas tengo que salirme, jala nada, hemos portado la de Edmatch haciendo el... vale, va a ir a la de Edmatch Pablo, decías que quedaba un tío quedaban dos vale, Michael vale, Michael vale, Michael Pablo, ¿dónde está el tío? le puse tuya que mierda que... que me ha tirado del... no sé dónde estoy pero ¿cómo que te ha tirado? que te ha tirado ¿a dónde? al agua ¿pero cómo que te ha tirado? ay por favor, qué vendida Los peores, los peores de los juegos del hambre, los peores Somos los peores de los juegos del hambre ¡Suscríbete al canal!